Entre flores, pandanguillo y alegría nació en mi España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor Esto es una cabra eh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Deixen repairar lá e no las cosas! ¡Por el animal, va, eh! ¡Gracias! 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 Caballo de rejoneo Que apenas tiene tres hierbas Y va castigando ya Tu asquizo en el contoneo Y allá arriba en la derecha Amigos de un coro negro Y fuera y corre con él Hasta que llega el encierro Caballo de rejoneo Atento siempre a la rienda Mañana en el red hotel Quiere presumir de trenza De baile y paso lejero De trote y de galopar Del toro se va a burlar Como las hojas del viento ¡Sí! ¡Sí! ¡Alévalo! ¡Sí! 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 ¡Párenlo ahí! ¡Que descanse! ¡Van a volarlo ya! ¡Van a volarlo! ¡Van a volarlo! ¡Van a volarlo! ¡Ya está ahí ya! ¡Van a volarlo 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 ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!